Will Smith ataca a Netflix por ofrecer un monólogo a Chris Rock Los premios Oscar 2023 llegaron Y esto hizo que la gente recordara lo que ocurrió en los Oscar 2022 Cuando Will Smith se subió al escenario y le dio una gran bofetada a Chris Rock Esto tras hacer una broma a Jada Pinkett Smith, su esposa Ahora bien, la cachetada cimbró los cimientos de Hollywood Y es que primero se dijo que todo había sido falso, planeado Esto para llamar la atención Incluso muchos lo aseguraron, hasta la serie de Rick and Morty Diciendo que en los Oscar todo estaba planeado Pero después, la polémica continuó Will Smith fue cancelado y terminó pidiendo perdón Asegurando que no se encontraba bien emocionalmente Sobre todo, por la difícil situación que había vivido con Jada Pinkett Smith Fue entonces que se reveló que ya había tenido otra pareja Este era August el Cine, un amigo del hijo de ambos Por fin, Chris Rock decidió hablar de esto Y bromeó diciendo que, al final, los problemas que había tenido Will con su pareja Los había terminado pagando él Es en este contexto que se acaba de dar a conocer que Netflix ha cedido la plataforma para un monólogo especial de Chris Rock En el cual hablaría de Will Smith Tras esto, el portavoz de Will Smith ha mandado un mensaje del intérprete Él ha dicho lo siguiente y cita Will está avergonzado y herido por lo que Chris ha dicho sobre él y su familia En el especial de Netflix No lo ha visto, pero la gente le ha contado lo que ha dicho Chris Está por todas partes, se te mete en las redes sociales Así que Jada y Will han visto algunos extractos y comentarios al respecto Will se disculpó con Chris y quiere que Chris deje en paz el tema Will ha trabajado mucho en sí misma y le han prohibido ir a los Oscar durante 10 años Cree que ya es suficiente y cree que Chris debería pasar página Por otro lado, está bastante molesto con Netflix por haber dejado que Chris siga insultando a Jada Cree que la plataforma no tendría que haberle dado espacio para compartir ese tipo de mensajes Es irrespetuoso Ahora bien, el equipo de Chris Rock ha asegurado que Chris no va a hablar directamente del tema Que ya está todo dicho y ya hablado El equipo de Chris Rock dijo lo siguiente Chris ha dicho lo que quería decir Fue provocador, autocrítico y estimulante Y ahora ya está listo para pasar la página Es así que Will Smith deja bastante claro que ya pidió perdón Que ya lo castigaron con 10 años de no ir a los Oscar Y que lo que piensan de los fanáticos ya pasó un momento difícil Pero que el castigo ya fue suficiente Por su parte, el equipo de Chris Rock ha contestado Que con el especial de Netflix, da vuelta la página y continúa su camino ¿Pero qué dijo en ese especial? Bueno, ahí Rock aseguró que él era la víctima Y que la mujer de Will Smith, Jada Pinkett Smith, le había hecho más daño a Will Smith Que el daño que Will Smith le había hecho a Chris Rock Chris Rock dijo lo siguiente Su mujer le ha hecho más daño del que él me hizo a mí Es parece que el tema todavía no se termine Sigue generando dolor y polémica Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Will Smith ya pagó el precio de su bofetada? ¿O pagó un precio más alto? ¿O todavía le falta pagar más? ¿Qué opinas de que Chris Rock haya hecho un monólogo Donde haya hablado del tema Y que Netflix lo haya apoyado con esto Y le haya pagado tal vez un muy buen dinero Sí, ¿qué opinas de que Chris Rock está lucrando con lo que le pasó? ¿Lo merece o no lo merece? Además, ¿crees que todo termina aquí? ¿O la situación va más allá? Ya por último ¿Qué opinas de lo que dijo Chris Rock? Que la esposa de Will Smith le hizo más daño a Will Por haberle traicionado De lo que Will le hizo a Chris Rock con la bofetada Y es que lo que dijeron los Smith es que sí Jada estuvo con otro hombre Pero eso en un tiempo donde se habían dado un espacio Lo cual había hecho a Will Smith pasar un momento emocional difícil Pero también está la polémica Porque August El Cine, el tercero en discordia Aseguró que Will Smith sabía todo Y que incluso le había dado permiso Algo que los Smith negaron por completo Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Chau